qué tal mis amigos buenos días buenos días los saludos amigo marco y menes nuevamente aquí en un nuevo vídeo más venimos nuevamente al escribir el caimanero nos acompaña mi compa sergio mendoza alias el shred ahí está venimos a ver qué nos prepara el destino ya se le fue un animal ya aprendemos un paro y vamos a ver qué nos prepara el día de ahora compañeros hasta amaneciendo está el solecito con toda la actitud suerte suerte sale compañeros este vamos a ver qué nos prepara el destino les digo hoy acabamos de aprender un buen paro amor ahí está un buen paro ya ha pasado del kilo y vamos a ver vamos a ver qué nos prepara el destino comercial no se vayan no se despeguen que esto se puede poner bueno de un momento otro y que siga la pesca conmigo y qué precio eso sale pero vamos a darle con todo chau y es y ¡Suscríbete al canal! 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 hijo de puta madre mira acaba de aprender un buen pargo señalo Sergio un buen pargo de copa Sergio Mendoza es el pargo, es el pargo, segunda mira nomas, ánimo chue, dame segunda y está grande corriendo si se te va te lo voy a cobrar perro que segunda, ni que segunda que joven pargo no mames te cortó la hue agarra los perros que van a ir baja la vara déjala saco curvina ah está chica dale dale para acá que buena curvina que buena curvina de mi compa Sergio a ver Sergio viene bien agarrada levántala aquí muéstrala a la cámara Sergio no se suelta no se suelta no trae nada canalito hay una curvina de kilo y medio pero jaló duro ahí está el compa Sergio bien prendido mira el carretito mira el carretito para la curvina no dejes que se te encueve jálale vele jalando enruédale tú así así que animalón carnal es curvina que animalón ahí está el compa Sergio bien trincado el compa aquí le vamos a hacer segunda corta el pedacito bien trincado sacala 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 no la veo la médica no es un gallo mira el animalón está robado indias turma no vamos a mojar aquí sacalo 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 rey que animalón hay una vara hay una vara que animalón trae Sergio un pesado que animalón ojalá y no sea toro rey jálale jálale empiezas a enredar no wey pues tienes que bajar y recorrer y recoger quieres que te aprieta el drag no no si me lo voy a reventar ahí está con ese es curvinón es un curvinón es un curvinón ya nomás ay wey de 7 kilos sacala 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 loco lo estás viendo vealo 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 chue pinche carrete lo vas a pechurar un poquito al drag no te muevas no ahí está que no quede muy detrás muy tensado ahí está ahí está ahí está ahí está el compa chue jálale cabrón no no mames que curvinón no mames que curvinón ay 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 ándale loco aquí tengo la segunda yo ya wey para donde me la rime me voy a bajar wey de pedo no es que wey no que machi que machi ya cortate el hilo tú ándale ahorita la voy a sacar amor baja y recoge baja y recoge es que traes bien flojo el drag nunca la vas a sacar eso 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 ahí viene 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 vuelve otra vez a recoger ya le calzó ya le tiemblan las manos ya le tiemblan las manos y el animalón y de nomás es toro es toro o está muy grande wey ojalá sea curvina rey es toro ey va a ser toro está peleando demasiado wey pero no cabecea nada wey sácalo rey tienes que sacarlo toro amacízate bien rey amacízate bien ese ya aquí lo sacamos va a ser trofeo va a ser tu tu récord de toro si es toro arrímalo para acá para la orilla ya lo traes ya no lo sueltes no lo sueltes arrímalo arrímalo ahí voy para contigo tú encárgate de arrímalo para acá wey tú encárgate jálalo tríngalo ahorita que viene el olo para acá tráetelo para acá hijo de su madre ahorita que le partimos su mandarina en gajos no manches que toronón wey como de unos 15 kilos no es un toronón wey mira lo más que animalón ten hijo ándale agárra enseña tu tu trofeo de cuánto no mames wey no cuánto pesa eso wey hombre mira uno dos tres cuatro no wey está bien gandalla esta madre wey ahí está compañeros el récord de todo del compa Sergio aca me se mete del brazo hijo jajaja jajaja ay la bestia quita la madre 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 andas cansado pero bueno mames otra curvina otra curvina ahí está compa eso es todo compa espargo ese espargo espargo sí qué ahí voy ahí voy espérate es que traigo enredado aquí todo chile está chiquito wey para acá y para acá para acá espérate 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 porque este se enredó no me lo vayas a pisar no me lo vayas a pisar que no es el toro este va a ser pargo donde está el wey donde está el wey donde está el wey donde está el wey que está que está que está que está no hombre que es esto un ojo de perra wey wey el toro el toro ¡Hombre, es paleta! Muy buena paleta, ya de medio kilo Ahí está la paleta ¡Ah, mira nomás! ¡Qué buen pargo! ¡Tírala! ¡No, perejue, te lo he esperado, Marco! ¡Ahí está, ahí está! ¡Présteme la segunda! ¡Présteme! ¡Ah, si lo tengo presionado! ¡Hombre, se me va madre! ¡Vámonos, perejue, te lo he enseñado para arriba! ¡Vámonos, perejue! ¡Qué buen pargo! ¡Enséñalo, hija! ¡Enséñalo! ¡Es no más! ¡Otro pargo de kilo y medio! ¡Vámonos! ¡Segunda! 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 ¡Córrele! ¡Ay! Amor, espérate Así es donde anda Eso, vámonos de ahí Jalele, 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 jalele hacia arriba Ahí está Ahí está, una buena corvina No la sueltes, no la sueltes Así de así Sí, mi amor No la sueltes Espérate, espérate Eh, Damián, hazte para arriba Ándale Ya, aguanta Mira, ahí derecho Ahí derecho ¿Cómo que se soltó? No, de aquí, la señora Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Ahí está Espérate Espérate curvina Espérate curvina Espérate curvina Espérate curvina Bien, compañeros Acabamos de prender Esta hermosa curvina Ya de dos kilos Facilito ¿Cómo no? Aguantamos Aguantamos, aguantamos El pique Estaba picando Muy leve Pero Se alcanzó a prender Esta curvinota De dos kilos No, esta pesa Dos y medio Fácil Sí, dos kilos y medio Ahí está, plebes Hermosa curvina Pues que tal, plebes Así damos por Terminada la pesca De ahora ¿Verdad? Con un robalo Una, dos, tres Cuatro, cinco Paletas Uno, dos Tres pargos Y un curvinón Es así como vamos Por terminar la pesca De ahora, compañeros No olviden darle like Presionar la campanita Compartir Compañeros Apóyenos Ya saben Nos saluda Su amigo Marcos Fischi Que les desea Una próspera navidad Y un feliz año nuevo Bendiciones Bendiciones a todos Hasta luego